Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del siglo ordinario virtual 2019-1. En la semana número 18, el tema es funciones trigonométricas inversas, la segunda parte. Continuando con las funciones trigonométricas inversas, vamos a hablar sobre la función inversa de la cotangente, que es el arco cotangente. La función arco cotangente es una función definida en los números reales y lleva, definida así, ¿no? Para cualquier número real, para cualquier número real, para cualquier número real x, yo lo voy a asociar a una regla de correspondencia. Una regla de correspondencia f de x igual al arco cotangente, arco cotangente del valor de x. ¿Está bien? Entonces, estos valores de arco cotangente solamente pertenece a 3 de pi. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos, decir esto de acá, me dice, dominio todos los reales, rango de 0 a pi. ¿Qué cosa quiere decir eso? Esto quiere decir que el arco cotangente, el arco, el arco cotangente del valor de x, siempre va a estar comprendido entre estos dos valores. Para cualquier número real, él siempre está entre 0 y pi. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se define el arco cotangente? El arco cotangente se define de esta manera. Se define así. Y es igual al arco cotangente de x. Sí, solamente sí. x es igual a x es igual cotangente de y. Ejemplo. Le puedo colocar así. Y es igual al arco cotangente, cotangente al arco cotangente, en este caso, de 1. Arco cotangente de 1. ¿A qué debe ser igual a ese tipo? A arco cotangente de 1. Por la definición, esto quiere decir sí y solamente sí. Como es arco cotangente, acá voy a escribir cotangente. ¿De qué valor? Del valor de y. Cotangente de y. Y ese tipo debe de ser igual a 1. Ese tipo es igual al valor de 1. ¿Está bien? Bien. Entonces, como este 1 es un número positivo, entonces el y tiene que estar en el primer cuadrante. Vamos a encontrar ese valor. Entonces, resolviendo esta ecuación, el valor de y que satisface que la cotangente de ese y me dé 1, ese debe ser pi cuartos. Ese tipo es pi cuartos. Entonces, así, el arco cotangente de 1, el arco cotangente de 1, cotangente de 1, es igual a pi cuartos. Ese de ahí es igual a pi cuartos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos acá a usar la gráfica. En la gráfica vemos nosotros claramente que el dominio es todos los reales. O sea que mi dominio es todo este conjuntito que está acá. Este conjuntito que está ahí es mi dominio. Donde puede ser cualquier número real. Eso quiere decir que el arco cotangente existe para cualquier número. Me dice que el rango es del intervalo desde 0 a pi. Eso quiere decir que va a ser desde 0, abierto en 0 y abierto en pi. Este de aquí es mi rango. Ese es el rango de la función. Eso quiere decir que la gráfica de la función nunca va a salir de esta recta de color azul y esta recta que está punteada de color amarillo. Este color de acá, ese amarillito de acá, es la función arco cotangente. Este de aquí, este de aquí, es la función arco cotangente. F de x igual al arco cotangente de x. Aquí se puede observar un valor. Por ejemplo, arco cotangente de 0 me va a dar pi medios. ¿Bien? De esta figurita, se puede observar lo siguiente. Observación. Se puede observar que la función arco cotangente, la función arco cotangente, arco cotangente, es decreciente. La función arco cotangente es decreciente. Es decreciente. Eso se ve en la figurita que está ahí. Es decreciente. ¿Bien? Aquí voy a colocar una flechita que indica que está decreciente. O sea, va de mayor hacia menor. ¿Bien? Otra observación. Se sabe también que si yo tengo el arco cotangente, el arco cotangente, pero para un número negativo, ¿qué sucede si yo tuviera un número negativo acá? Por ejemplo, menos x. Menos el valor de x. Para un número negativo, tu arco cotangente va a ser igual a decir, en lugar de este signo negativo, lo voy a cambiar por pi. Aquí le voy a colocar menos y acá voy a colocar el arco cotangente. Arco cotangente, en este caso del ángulo x. Eso se va a cumplir. Y eso se cumple para cualquier número real. ¿Está bien? Un ejemplo de este tipo, por ejemplo, un ejemplo, aquí es igual y, aquí es igual y, igual al arco cotangente de menos uno, por ejemplo. Al arco cotangente de menos uno. Cotangente de menos uno. ¿A qué es igual ese tipo? Por esta observación, este tipo debe de ser igual. Ese signo negativo que está aquí, este signo negativo, lo voy a cambiar por pi. Pi, menos, y acá coloco la misma función, que es el arco cotangente, pero ya, ¿de qué número? Ya no lo voy a colocar menos uno, ahora voy a colocar uno. Felizmente, del ejemplo anterior, ya tendría el valor de y. Entonces, el valor de y sería igual a lo siguiente, sería igual a pi menos, ¿cuánto vale arco cotangente de uno? Arco cotangente de uno, eso es pi cuartos. Por lo tanto, en este caso, el valor de y, o el arco cotangente de menos uno, ahora lo voy a colocar así. Por lo tanto, el arco cotangente, arco cotangente de menos uno, cotangente de menos uno, ¿cuánto debería de ser? Ese tipo debería de ser, cuatro menos uno, sería tres, sería tres y cuarto. Siguiente función inversa, la función inversa de la cosecante, o arco cosecante. La función arco cosecante es una función que está definida en el intervalo menos infinito a menos uno, unido desde uno a más infinito. Y lleva elementos hacia ese intervalo, desde menos pi medios a cero, unido desde cero a pi medios. Y está definida así. Y es igual arco cosecante de x, si y solamente si x es cosecante de y. A ver, miren. Un ejemplo de cómo usar esto de acá. Por ejemplo, yo digo así. Ejemplo. Yo quiero hallar el valor de y. El valor de y es el arco cosecante, arco cosecante, en este caso voy a hallar para dos, arco cosecante de dos. Según cómo está definido, esto es sí y solamente sí. A ver, como es cosecante, entonces acá voy a colocar cosecante. ¿De qué número? ¿De qué arco, mejor dicho? Del arco de y. ¿Cuánto me debe dar eso? Ese tipo me debe dar dos. Entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Igual a dos. Es igual a este numerito que está acá. ¿Cómo se resuelve eso de ahí? Se observa que el número dos es positivo. Y si él es positivo, la solución tiene que ser el que se encuentra en el primer cuadrante. ¿Qué ángulo agudo satisface la ecuación que está aquí? ¿Qué ángulo debe ser y para que la cosecante de y me dé dos? Ese ángulo debe de ser treinta, o sea, pi sextos. Así, el arco cosecante, el arco cosecante del valor de dos solamente sería pi sextos. Ese de ahí sería igual a pi sextos. Muy bien. Ahora vamos a ver lo más importante en una función, dominio y rango. El dominio de la función arco cosecante es desde el intervalo desde menos uno, desde aquí, hacia menos infinito y desde uno hacia más infinito. Entonces voy a dibujar. Este es su dominio. Este de aquí y este de aquí es su dominio. Del intervalo menos infinito, acá está menos infinito, hacia menos uno y acá está más infinito, desde uno hacia más infinito. El rango me dice que es desde menos pi medios, el rango menos pi medios hacia cero, desde menos pi medios hacia cero, en cero abierto. y desde cero hacia pi. Eso quiere decir que su rango de esa función sería solamente este de aquí. Este pedacito, este de verde es el rango de la función. Algunos valores, por ejemplo, el arco cosecante de uno, eso vale, acá dice, vale pi medios. El largo cosecante de menos uno vale menos pi medios. listo. El cosecante de dos debe estar por aquí, de dos, sería pi sextos que debería estar por acá, ¿no? Por ejemplo, acá estaría pi sextos, pi sextos, y para ese tipo su valor sería ese. Y acá estaría pi sextos. ¿Está bien? Entonces, veamos, observaciones, observación. Primera observación, tengo lo siguiente. Claramente se observa que la función arco cosecante, en la figurita se nota que la función arco cosecante es una función es decreciente. es decreciente es decreciente en cada intervalito de su dominio. Es decreciente en cada intervalo de su dominio. En cada intervalo de su dominio. Intervalo de su dominio. Eso quiere decir que en este pedacito es decreciente y en este otro pedacito es decreciente. Ejemplo. Un ejemplo sería así. A ver, yo tengo mi f de x definida de esta manera. f de x igual dos veces dos arco cosecante de x cosecante de x arco cosecante de x. Si los valores de x estaría variando entre 1 y 2 donde los valores de x varía entre 1 y 2 de 1 a 2. Encuentre hay el rango por ejemplo. Hay el rango de la función. Muy bien, comencemos acá. Voy a partir de este tipo que está aquí y digo lo siguiente. como la función arco cosecante es decreciente como como el arco cosecante es decreciente es decreciente decreciente lo estoy graficando como una flechita que apunta hacia abajo entonces para reconstruir ese tipo solamente evalúen los extremos arco 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 cosecante 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 como es decreciente quiere decir que va de mayor a menor va de mayor hacia menor el mayor es 2 acá dice arco cosecante de 2 el menor es 1 acá debe estar arco cosecante de 1 y acá debe estar el valor de x los signos al 1 le acompaña el estricto mayor estricto acá debe ser mayor estricto al 2 le acompaña el menor igual acá le acompaña el menor igual arco cosecante de 2 ya lo conozco ese vale pi medio y sextos acá debe ser arco cosecante de x arco cosecante de x cosecante del valor de x y acá debe ser menor y acá está arco cosecante de 1 pero el arco cosecante de 1 ese es pi medio muy bien multiplícale por 2 te quedaría pi tercios menor igual acá sería 2 veces arco cosecante de x arco cosecante de x y acá sería el valor de pi menor que pi aquí lo estoy multiplicando por 2 y este es mi f de x por lo tanto tengo la variación por lo tanto ya tengo el rango de la función el rango de la función f en este caso es igual al intervalo pi tercios y pi cerrado en pi tercios abierto en pi otra observación si yo tengo lo siguiente arco cosecante de un número negativo así de menos el valor de x entonces este tipo va a ser igual a lo siguiente el signo negativo sale del arco cosecante y mantengo la función arco cosecante acá está menos el arco cosecante del valor de x quedaría así ¿está bien? función inversa de la secante o arco secante es una función que está definida en el intervalo menos infinito hacia menos 1 unido desde 1 a más infinito lleva elementos de aquí hacia elementos de acá o sea elementos 0 a pi medios abierto unido desde pi medios hacia pi definida de esta manera y es arco secante de x si solo si x es igual a secante de y ejemplo ¿cómo se aplica esto de acá? y es igual al arco secante y es igual arco secante es igual arco secante del valor de 2 por ejemplo 2 por la definición esto es si y solamente si la secante del valor de y tiene que ser igual a 2 tiene que ser igual al valor de 2 resolvamos esta ecuación este de acá es si y solamente si secante de y es igual a 2 entonces este y ¿qué valor debe tomar? como este es un número positivo 2 positivo entonces este y debe ser un ángulo agudo ¿qué ángulo en el primer cuadrante hace que la secante de y m de 2 el único ángulo que satisface esa condición sería 60 que en radianes sería pi tercios así la función arco secante de 2 sería igual a pi tercios muy bien ahora continuemos ¿cuál es el dominio y el rango de la función arco secante? dominio me dicen que debe ser un conjunto de de menos infinito a menos 1 o sea va de de menos infinito a menos 1 así y de de 1 hacia más infinito o sea este de acá y este de acá sería menos infinito ese es su dominio el rango me dice que es el intervalo desde cero desde cero abierto en pi medias abierto en pi medias y hacia pi cerrado en pi este de aquí es su rango y aquí y aquí ese es su rango la gráfica sería así como no lo estoy tomando en pi medios acá hay una recta que es asíntota a la curva de las dos algunos valores que se puede observar es lo siguiente arco cos arco cos arco secante de menos 1 eso vale pi acá está y el valdría pi arco secante de 1 sería cero ¿está bien? muy bien ahora observación se observa claramente que la función la función arco secante arco secante es creciente arco la función arco secante es una función creciente en cada intervalo de su dominio en cada intervalo de su dominio otra observación si yo tuviera el arco secante de un número negativo por ejemplo menos x así este de ahí debe de ser igual a ver cuando es arco secante el signo negativo lo cambio por el valor de pi y acá sería menos y la misma función arco secante de x secante del valor de x muy bien un ejemplo de acá a ver ¿a qué es igual este valor? y es igual al arco secante arco secante de menos 2 menos el valor de 2 ¿a qué debe ser igual a ese tipo? muy bien por la observación ese signo negativo como es arco secante lo cambio por un pi y ese tipo le debo restar ¿quién? le voy a restar el arco secante del valor de 2 felizmente yo ya conozco quién es secante de 2 por el ejemplo anterior así ese valor de y sería igual vale a decir pi menos el valor de la secante en ese caso la secante es pi tercios por lo tanto el arco secante de menos 2 el arco secante de menos 2 ese de y ¿cuánto debería ser? ese de y sería 2 pi tercios bueno ahora vamos a empezar con los ejercicios que corresponden a esta semana ejercicio número 1 ejercicio número 1 me dice lo siguiente me piden calcular a mí el valor de A que es 14 por el valor de R mi objetivo es saber quién es el valor de R para encontrar el valor de A tenemos aquí lo siguiente tenemos que el valor de R es igual a este tipo de aquí ese es cotangente cotangente evaluado en 2 veces 2 veces el arco tangente arco tangente de 3 arco tangente de 3 más arco cotangente acá es arco cotangente cotangente de 2 quintos muy bien comencemos a resolver este tipo de acá en primer lugar uno puede observar lo siguiente cuando hablo de arcos yo puedo suponer y hacer un cambio de variable por ejemplo en lugar de escribir arco tangente de 3 y en lugar de escribir arco cotangente de 2 quintos yo lo puedo cambiar por ejemplo que sea un ángulo teta y el sea un ángulo alfa ahora ahora como se vería mi valor de R el valor de R quedaría de la siguiente manera este R sería cotangente de este valor del valor que estoy pidiendo ya es 2 veces el ángulo de teta más el ángulo de alfa más el ángulo de alfa ese es el valor que yo quiero hallar ahora a este tipo le voy a llamar triángulo muy bien ¿cómo calculo eso? si yo quiero hallar cotangente entonces encuentro la tangente ¿está bien? veamos veamos ahora ¿quién es la tangente de este valor? la tangente de este valor 2 teta más alfa 2 teta más el ángulo alfa por ángulo por ángulo compuesto esto debe de ser tangente de 2 teta 2 veces el ángulo de teta más la tangente de alfa la tangente de alfa sobre 1 menos tangente de 2 por tangente de alfa ¿está bien? entonces mi objetivo se centra ahora en saber ¿quién es tangente de alfa y quién es tangente de teta? observemos lo siguiente tenemos ahora lo siguiente ¿cómo consigo yo tangente de alfa? primer punto ¿quién es alfa? este alfa es igual a decir lo siguiente yo lo definí así como el arco cotangente de 2 quintos arco cotangente de 2 quintos por la forma como se define el arco cotangente alfa igual arco cotangente de 2 quintos es equivalente a decir que la cotangente del arco de alfa tiene que ser 2 quintos este tipo tiene que ser igual a 2 quintos si la cotangente de alfa vale 2 quintos entonces libremente yo sé que la tangente de alfa ¿cuánto debería de valer? ese tipo debería de ser 5 medios el recíproco de él ahora busquemos ¿quién es teta? este ángulo de teta es igual a decir lo siguiente este es arco tangente en este caso tangente de 3 por la definición se tiene lo siguiente si y solamente si si teta es igual arco tangente de 3 entonces la tangente de teta ¿cuánto vale? la tangente de teta valdría 3 con estos dos valores voy a encontrar voy a encontrar voy a encontrar la tangente de este tipo ah pero yo quiero tangente del doble además se sabe que la tangente del doble de teta ¿a qué debería de ser igual? la tangente del doble por ángulo múltiple ese tipo es igual a decir dos veces la tangente del doble la tangente de teta sobre uno menos tangente al cuadrado de teta menos tangente al cuadrado de teta ¿muy bien? como ya sé cuánto vale el valor de tangente de teta entonces puedo hallar quién es la tangente del doble entonces la tangente del doble la tangente del doble de teta ¿cuánto debería ser? agar este de acá sería igual a lo siguiente este de acá sería igual a este tipo a ver acá sería dos tangente de teta acá sería uno menos tangente de teta eso vale tres tangente de teta al cuadrado eso vale nueve por lo tanto la tangente del doble tangente de dos de teta dos de teta ¿a qué debería de ser igual? tangente del doble de teta sería igual acá sería a ver acá abajo me sale menos ocho cancela menos tres cuartos acá la tangente del doble es menos tres cuartos me voy aquí aquí le voy a llamar luego luego la tangente de este tipo la tangente del doble de teta doble de teta más el ángulo de alfa debería de ser igual a lo siguiente este tipo es igual a ver reemplacemos ¿cuánto vale tangente de doble? menos tres cuartos este es menos menos tres cuartos este de acá más ¿cuánto es tangente de alfa? tangente de alfa cinco medios muy bien operando ¿cuánto me sale la tangente? la tangente de dos teta más alfa la tangente de dos teta más alfa ¿cuánto me debería dar acá? tangente de dos teta más alfa me sale acá arriba me saldría siete acá sería ocho acá sería menos tres cuartos más diez cuartos sobre acá sería uno acá sería ocho más quince sobre ocho él y él se cancela acá me quedaría menos siete acá sale siete acá sale veintitrés y acá sale dos sería veintitrés catorce catorce sobre veintitrés sería catorce sobre veintitrés este de acá sería catorce sobre veintitrés si eso sale catorce sobre veintitrés entonces en triángulo en triángulo cuánto vale el valor de r si la tangente me sale catorce sobre veintitrés entonces el valor de r es igual a la cotangente de este tipo ¿cuánto es la cotangente? si la tangente me sale catorce sobre veintitrés la cotangente sería veintitrés sobre catorce y si me voy en asterisco ¿cuánto valdría el valor de a? por lo tanto el valor de a sería solamente veintitrés por lo tanto la respuesta sería la letra c pregunta número dos me dice lo siguiente Juan compró un automóvil a doce mil soles después de un año lo vendió a esta cantidad si a está determinada por esta ecuación ¿cuánto perdió en la venta de Juan? a ver la venta nosotros tenemos lo siguiente la venta es igual a lo siguiente ¿cuánto gana en cierto? a ver él compra el automóvil compra en esta cantidad él compra él compra el automóvil en doce mil soles doce mil soles lo después de un año lo vende la vende lo vende en este precio cien a cien por el valor de a más nueve mil más nueve mil ochocientos ¿está bien? y eso está en soles si este es determinado por esta ecuación ¿cuánto perdió en la venta mencionada? entonces lo que perdió nos piden nos piden lo que perdió si lo que piden es lo que perdió eso quiere decir que él lo que perdió ¿cuánto sería? sería la diferencia entre lo que compró que sería doce mil menos lo que vendió menos el valor que vendió que sería cien por a más nueve mil ochocientos nueve mil ochocientos muy bien este es el valor que quiero encontrar y para eso tenemos lo siguiente tenemos que la satisface esta ecuación la ecuación es arco cotangente arco cotangente de uno sobre la raíz de tres uno sobre la raíz de tres igual al valor de a por el arco cotangente arco cotangente de la raíz de tres raíz de tres aquí es igual el arco cotangente de uno sobre la raíz de tres observación vamos a ver aquí arco cotangente de uno sobre la raíz de tres si y es igual al arco cotangente de la raíz de tres y es igual arco cotangente de la raíz de tres en este caso de la raíz de tres por definición esto es sin solamente sin cotangente de y cotangente de y es igual raíz de tres si usted recuerda la raíz de tres siempre se vincula con un triangulito como es positivo voy a buscar el 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 ángulo en el primer cuadrante a ver para que cumpla esta condición el debería de ser cuando si usted recuerda el triangulito acá está 60 acá está 30 2 1 o raíz de tres para que cumpla que la raíz de tres sería esto él debe ser pisestos este debe de ser pisestos a ver acá sería así cotangente de y es igual a la raíz de tres entonces y debe ser pisestos análogamente se puede deducir que el arco cotangente de uno sobre la raíz de tres sería pi tercios de la manera análoga que se hizo acá entonces este tipo de aquí es pi tercios y ese es igual al valor de a multiplicado por este valor arco cotangente de la raíz de tres el arco cotangente de la raíz de tres ya hemos visto que vale pisestos entonces ya encuentro el valor de a de aquí ya conseguí el valor de a cuánto vale a a vale 2 a es igual al valor de 2 muy bien con esto me voy en asterisco digo así en asterisco en asterisco cuánto es lo que perdió cuánto es lo que perdió Juan este de aquí es igual 12.000 menos a ver si él vale 2 acá sería 200 200 para 9.800 sería 10.000 acá sería 10.000 por lo tanto lo que perdió es 2.000 soles por lo tanto Juan tardió en la venta de su automóvil 2.000 soles en consecuencia la clave sería la letra E pregunta número 3 me dice establecer el valor de verdad de las siguientes proposiciones proposición número 1 la proposición número 1 me dice que el arco cotangente de 0 es igual arco seno de menos 1 a ver arco cotangente de 0 cotangente de 0 me dice que ese tipo debe de ser igual al arco seno eso debe de ser igual al arco seno de menos 1 seno de menos 1 aquí es igual el arco cotangente de 0 arco cotangente de 0 este es pi medios y él debería de ser igual según si se cumple la igualdad arco seno de menos 1 por definición a ver este negativo sale el arco seno acá sería menos y acá sería arco seno de 1 arco seno de 1 ¿está bien? pero el arco seno de 1 ya se conoce este arco seno de 1 vale pi medios este arco seno de 1 es pi medios si se cumple estos dos entonces yo estoy llegando a lo siguiente entonces llegaría a que pi medios debe de ser igual a menos pi medios cosa que no es correcta contradicción por lo tanto la proposición 1 es falso por lo tanto la proposición 1 es falso proposición número 2 la proposición número 2 me dice arco cotangente de x es igual arco cotangente de x cotangente de x me dice que es igual al arco cotangente arco tangente de 1 sobre x ¿será cierto esto o no? pero me dicen que esto de acá va a ocurrir para todo x distinto de 0 para todo x distinto de 0 esta proposición es falso porque esto cumple solamente cuando x es mayor estricto que 0 ejemplo tome x igual a menos 1 es claramente distinto de 0 vamos a ver si cumple esto de acá ¿quién es el arco cotangente de menos arco cotangente de menos 1 en el ejemplo anterior en arco cotangente ya habíamos dicho que el arco cotangente de menos 1 ¿cuánto valía? este tipo valía 3 pi cuartos en los ejemplos en el arco cotangente se lo dijo ¿quién es arco cotangente de él? ¿quién es el arco cotangente de este tipo? arco cotangente de 1 sobre menos 1 acá sería arco cotangente de menos 1 ¿cuánto saldría ese tipo? ese tipo es igual a menos pi cuartos menos pi cuartos entonces se puede ver claramente que el arco cotangente de menos 1 es distinto que el arco cotangente de menos 1 por lo tanto esto no se cumple así se observa que el arco cotangente arco cotangente de menos 1 cotangente de menos 1 es distinto del arco cotangente arco tangente de 1 sobre menos 1 de 1 sobre menos 1 ¿está bien? entonces esta es una contradicción por lo tanto el ítem número 2 es falso el ítem número 2 es falso tercera proposición antes de hacer la tercera proposición una observación una observación pertinente correspondiente a este tipo de acá ¿cuándo se cumple la igualdad? se cumple la igualdad el arco cotangente de x va a ser igual este tipo va a ser igual al arco tangente arco tangente de su recíproco es decir 1 sobre x esto va a ser igual coma si los valores de x sean mayores que 0 si este valor de x sea un número positivo es decir mayor que 0 esta igualdad se cumple si ocurre esto de acá ahora veamos el ítem número 3 antes de ese ítem voy a hacer otra observación esta es una observación 1 voy a colocar otra segunda observación observación esta observación me dice que cuando usted tenga arco cotangente de x cotangente del valor de x y a ese tipo le sumas un arco pero de la tangente arco tangente del mismo valor de x del mismo número ese tipo siempre te va a dar pi medios y eso va a ocurrir para cualquier x que sea un número real para todo x que pertenece a los números reales muy bien con esas dos observaciones vamos a responder el ítem número 3 será cierto que se cumpla el ítem número 3 vamos a ver el ítem número 3 me dice lo siguiente que el arco cotangente de 2 el arco tangente tangente de 2 arco tangente de 2 más el largo cotangente el arco arco tangente también arco tangente de 1 sobre 2 o sea de un medio dice que vale pi medios vamos a ver a este tipo le voy a llamar a por la observación 1 como un medio es mayor que 0 eso quiere decir que a este tipo lo puedo cambiar eso quiere decir que este tipo va a ser arco tangente de 2 arco tangente de 2 y a este tipo que está acá lo cambio en lugar de escribir arco tangente de un medio puedo escribir como arco ¿quién? arco cotangente pero del recíproco de él ¿cuál sería su recíproco? su recíproco sería 2 y a ese le estoy llamando a por la segunda observación arco tangente de 2 más arco cotangente del mismo número eso vale pi medios entonces el valor de a es igual a pi medios por lo tanto la proposición número 3 es correcta por lo tanto la proposición número 3 es verdadero por lo tanto la respuesta sería falso falso y verdadero sería la letra c siguiente ejercicio ejercicio número 4 me dice hay el dominio de la función f de x muy bien mi objetivo es hallar dominio cuando yo quiero hallar dominio yo quiero hallar todos los valores de x que sean números reales de tal manera que ocurra lo siguiente acá existen tres funciones arco seno arco coseno y la tangente entonces ¿qué debo buscar? buscar restricciones esas restricciones me van a salir lo siguiente yo debo de ser capaz para encontrar el dominio debe de existir este arco seno debe de existir arco seno de x medios ¿quién más? y además debe de existir el arco coseno debe de existir arco coseno de este tipo coseno de este tipo que es x tercios ¿quién más? y además debe de existir la tangente de x la tangente muy bien ¿qué cosa quiere decir? ¿qué cosa quiere decir que exista arco seno de x allá? sí solamente decir que arco seno de x exista es lo mismo decir que este tipo x medios esté entre menos uno y uno y además decir que el arco coseno exista es lo mismo a decir que este tipo x tercios esté entre menos uno y uno y además decir que la tangente exista es lo mismo decir que los valores de x no pueden ser no pueden ser todos los múltiplos impares todos los múltiplos impares de pi medios es decir no puede ser dos dos k de pi dos más uno dos k más uno por pi medios donde k es un número entero entonces sí solamente sí despejo acá y acá me dice que x puede ser debería de estar en el intervalo menos dos y dos y además de acá me está diciendo de que x debería estar en el intervalo menos tres y tres y además tengo este de acá y además x no puede ser ninguno de ellos x puede ser cualquiera pero menos estos tipos de acá los múltiplos impares de pi medios dos k más uno por pi medios muy bien a ver ahora de estos dos de aquí claramente se observa que la intersección de estos tipos es el intervalo menos dos coma dos él pertenece a este intervalito menos dos coma dos geométricamente ¿qué cosa quiere decir él entre él? geométricamente se vería así aquí está el intervalo de menos dos y dos aquí y aquí acá está menos dos y acá estaría dos o sea sería así ¿qué cosa quiere decir que no sea este tipo? ah ya eso de ahí te está diciendo de que ese x no puede ser lo siguiente por ejemplo x no puede ser por ejemplo si vale cero sería pi medios no puede ser pi medios no puede ser pi medios no puede ser tres pi medios tanto positivos como negativos ya positivo negativo positivo negativo y así sucesivamente eso es lo que quiere decir este tipo como pi medios si yo tomo a pi como si fuera tres tres entre dos sería uno coma cinco uno coma cinco estaría acá acá sería abierto acá sería abierto y acá sería menos pi medios y acá sería pi medios en ese intervalito estaría tres pi medios eso sería uno coma cinco por tres sería cuatro coma cinco y sobrepasó ese tipo o sea tres pi medios estaría acá y menos tres pi medios estaría acá entonces la intersección de estos dos de este conjuntito y él solamente sería él menos estos puntitos así los valores de x deben pertenecer a este conjunto deben pertenecer al intervalo cerrado desde menos dos a dos menos dos a dos pero menos estos elementos menos menos pi medios y pi medios encontré todos los valores de x por lo tanto el dominio de f el dominio de la función f sería solamente este intervalito sería el intervalo desde menos dos a dos menos menos pi medios y pi medios por lo tanto la clave sería la letra e problema número seis me piden hallar el valor que yo lo estoy llamando a que es b sobre a al cual le voy a colocar a este disco tenemos como dato que el rango de la función f el rango de f en este caso f mayúscula es el intervalo abierto a coma b muy bien mi f de x es este de acá mi objetivo va a ser encontrar el rango en primer lugar acá me dice que f de x es cinco arco tangente de dos de x más arco cotangente de dos de x este cinco arco tangente lo voy a descomponer en dos sumandos de esta manera mi f de x se escribiría así en lugar de escribir cinco arco tangente lo voy a escribir como cuatro arco tangente de dos de x más arco tangente de dos de x a eso le debo agregar este tipo que es el arco cotangente de dos de x se sabe por propiedad por propiedad que el arco tangente más arco cotangente de un mismo número ese tipo es igual a pi medios entonces mi f de x sale lo siguiente va a ser igual cuatro arco tangente de dos de x más pi medios muy bien sabemos además que para cualquier número real para cualquier x que sea un número real entonces se tiene lo siguiente entonces se tiene que el arco cotangente de dos de x está entre menos pi medios y pi medios a partir de él reconstruyo mi f de x primero lo que voy a hacer es multiplicarlo por cuatro si lo multiplico por cuatro cuatro arco tangente de dos de x está comprendido desde menos dos pi hacia dos pi ahora le sumo pi medios si le sumo pi medios yo tendría cuatro arco tangente de dos de x más pi medios está comprendido desde menos tres pi medios hacia cinco pi medios y en este tipo ese tipo es el f de x comprendido entre estos dos valores por lo tanto así ya tengo el rango de f el rango de f es el intervalo abierto menos tres pi medios cinco pi medios además por hipótesis me dicen que ese de ahí es un a coma b eso quiere decir que el valor de a vale menos tres pi medios y el valor de b vale cinco pi medios en asterisco el valor de a es el cociente entre cinco pi medios y menos tres pi medios simplificando aquí estos dos valores por lo tanto el valor de a es menos cinco tercios por lo tanto la clave es la letra e problema número siete me dice luís es un empleado público cuyo sueldo mensual es de mil x soles él recibe tres gratificaciones al año de 150 x soles en cada una de ellas si x es la raíz de esta ecuación el cual lo he planteado aquí arco seno de la raíz de tres sobre dos más arco cotangente de uno sobre la raíz de tres igual arco secante de dos por el valor de x ¿cuánto dinero recibe al año luís? vamos a ver primero arco seno de la raíz de tres sobre dos eso es pi tercios arco tangente de uno sobre la raíz de tres vale pi tercios eso es por el ejercicio número uno arco secante de dos vale pi tercios eso es por los ejemplos que coloque al inicio por lo tanto ¿cuánto me debe dar el valor de x? el valor de x aquí simplificando acá sería dos pi tercios el pi tercio se cancela x debería ser dos como x dos ahora el suelo mensual ¿cuánto es? es mil x entonces sería dos mil soles ¿cuánto sería la gratificación? la gratificación la gratificación sería igual a decir a ver la gratificación sería 150 por dos y eso sería 300 soles muy bien pero a mí me dan tres gratificaciones al año yo quiero encontrar su sueldo mensual entonces el sueldo diré anual si yo recibo un sueldo de dos mil soles al mes entonces mi sueldo anual a ver sueldo anual mi sueldo anual sería lo que yo recibo de un mes multiplicado por 12 y eso sería 24 mil soles pero me dicen que dan tres gratificaciones al año ah ya total de gratificaciones total de gratificaciones de gratis en este caso sería tres veces el valor de 300 que en este caso sería 900 soles así el dinero total que recibe Luis entonces lo que recibe Luis al año sería lo siguiente sería el sueldo al año anual que sería los 24 mil soles más sus tres gratificaciones el total de gratificaciones que sería 900 por lo tanto sería igual por lo tanto lo que recibe Luis anual en el año lo que recibe Luis al año sería 24 mil 900 soles 24 mil 900 por lo tanto la clave sería la letra E solución me dicen calcula el valor el valor de la expresión que nos indica aquí el coseno del arco secante arco secante y algo coseno de 9 medios 2 novenos muy bien primero quiero ver lo siguiente quiero saber quién es arco secante de menos 1 a la n sobre 2 a ver como el n es un número entero el n tiene dos opciones primera opción de que el n sea par si el n es par entonces la expresión arco secante de menos 1 a la n por el valor de 2 más arco secante de menos 1 a la 2 de n a la más 1 por el valor de 2 ¿a qué debería de ser igual? a este tipo le voy a llamar A si el A fuera par en este caso entonces el valor de A sería igual a lo siguiente a ver si fuera par esto sería arco secante de 2 porque si el fuera un número par el menos 1 a cualquier número par sería 1 acá sería arco secante de 2 más arco secante arco secante si el par el n fuera par un par más un número sería impar acá sería menos 2 menos el valor de 2 entonces por definición este tipo de acá es igual a decir pi menos arco secante de 2 arco secante de 2 entonces el valor de A sería aquí el valor de A así tal como está definido arco secante y este arco secante se cancela solamente me quedaría el valor de pi ahora si el n fuera impar si el n fuera impar el valor de A se vería así este valor de A como el A es este valor si el fuera impar este sería arco secante arco secante si el es impar este de acá sería menos 1 menos 1 y acá sería menos 2 más ahora si el fuera impar un impar más 1 se convertiría en par si el es impar par este debe ser arco secante de 2 muy bien por lo anterior este también debe ser pi este también debe ser pi en cualquiera de los dos casos siempre este valor en la pared este valor de aquí este valor siempre me da pi entonces quedaría así así tendría de que el valor que este de acá le voy a llamar m es igual a coseno de este tipo ¿quién es este de acá? todo este tipo es pi menos este último que está que es el arco coseno de este valor arco coseno de 2 noventas muy bien ahora aplico acá reducción al primer cuadrante pi menos algo es de aquí se encuentra en el segundo cuadrante en el segundo cuadrante coseno es negativo es decir que el valor de m sería igual a lo siguiente este m sería signo negativo menos como es pi la misma razón coseno ¿de qué arco? del arco coseno de este tipo del arco coseno de 2 novenos como 2 novenos se encuentra entre menos 1 y 1 entonces simplifico estos dos y consigo el valor de m por lo tanto el valor de m sería igual solamente a menos 2 novenos menos 2 novenos esa es la respuesta de la pregunta y la clave sería la letra c pregunta número 9 me dice lo siguiente me piden allá dice en la figura se muestra la gráfica de la función f de x a arco cosecante de k de x si a es mayor que 0 me piden calcular ese valor solución el valor de p voy a llamar p al valor de este tipo ese es arco coseno arco coseno de este tipo coseno de k sobre a de k sobre el valor de a este es el valor que quiero hallar yo muy bien ¿cómo encuentro ese valor? comencemos en la figurita yo puedo observar lo siguiente en esta figurita yo observo acá el dominio de mi función aquí está su dominio este es su dominio y este es su rango ese es el dominio de mi función que es el intervalo desde menos de menos 0,5 hacia menos infinito y desde 0,5 hacia más infinito ahora vamos a comenzar acá me dicen aquí bueno su rango está desde menos pi hacia pi muy bien comencemos primero vamos a hallar dominio de la función se ve claramente que el dominio en la figurita el dominio de la función dominio se ve claramente que el dominio de la función ese es el intervalo dominio de f es este conjuntito de acá es el conjunto formado por este tipo va de menos infinito hacia menos 1,5 y de de 1,5 hacia más infinito muy bien aquí se encuentran los valores de x ahora vemos lo siguiente se observa claramente este tipo de acá se observa así los valores de x el dominio en sí para poder encontrar ese tipo serían todos los valores de x todos los valores de x que están en los números reales de tal manera tal que este k de x este k de x debe de ser menor o igual que ese tipo k de x debe de ser menor o igual a menos 1 por definición ese debe ser menor o igual a menos 1 o el k de x debe de ser mayor o igual a 1 ese debe de ser mayor o igual a 1 ahora vemos lo siguiente yo puedo despejar este tipo bien comencemos aquí hay una posibilidad que el k sea positivo o que el k sea negativo entonces veamos lo siguiente entonces como este de acá si el k fuera positivo si el k fuera positivo si el k fuera mayor que 0 entonces el x debería estar acá debería ser menor o igual a menos 1 menos 1 sobre k o el valor de x debería de ser 1 sobre k entonces acá serían los valores de x pero los valores de x es este tipo en consecuencia aquí encontraría el valor de k aquí el valor de k sería 2 pero si el k fuera negativo si el k fuera negativo si el k fuera negativo menor que 0 entonces cuando yo paso a multiplicar acá a este lado aquí cambiaría el sentido si le paso a multiplicar acá sería x x mayor o igual cambiando de sentido acá sería menos 1 sobre k sobre el valor de k o y acá sería x cambio de sentido acá sería 1 sobre k eso quiere decir entonces que el x debe ser menor que 1 sobre k entonces el k debe ser este tipo o x debe ser mayor que este tipo y este tipo debería ser 1 medio ve usted que el debería de ser 1 medio y el debería de ser menos 1 medio entonces aquí en este caso el k debe ser negativo ¿ya? el debería de ser menos 2 hay dos opciones para acá o es 2 o es menos 2 ahora veamos lo siguiente vamos a ver a qué es igual f de 1 medio según lo que está aquí en la figurita para f de 1 medio o 0,5 este tipo me sale menos pi menos pi entonces tenemos quiero hallar f de 1 medio según la figura f de 1 medio eso vale menos pi muy bien ese debe ser a como es positivo a arco tangente arco cosecante acá está arco cosecante de este valor cosecante y acá debe ser k por 1 medio o sea k medios y ese de ahí debe valer menos pi ahora si el k fuera positivo si el k fuera positivo si el k fuera negativo por ejemplo si el k fuera negativo o sea que valiera menos 2 si el k valía menos 2 entonces este valor quedaría así este a es igual al arco cosecante cosecante como vale menos 2 este es menos 1 y este es igual a menos pi este arco cosecante de menos menos 1 eso es menos pi medios entonces el valor de a vale 2 entonces el valor de a sería igual a 2 sería igual a 2 de manera análoga si yo tomo al k igual a 2 si yo tomo k igual a 2 entonces el a me va a salir menos 2 a me va a salir menos 2 pero por hipótesis el a es positivo o sea solamente voy a tomar este valor y no tomo el para tomar el k debe ser menos 2 así el valor de a es 2 a debe ser 2 y el valor de k es menos 2 es igual a menos luego en asterisco el valor de p es igual al arco coseno de este tipo arco coseno 2 entre 2 acá sería menos 1 y arco coseno de menos 1 sería pi por lo tanto el valor de p es igual a pi y con eso el problema se acabó la clave la letra problema número 10 dice así me piden calcular el valor de b que es seno de teta seno de teta se sabe lo siguiente alfa es igual a este tipo alfa es arco seno arco seno de 1 sobre raíz de 7 sobre 1 sobre raíz de 7 y además el teta es arco cosecante arco cosecante de este valor 1 más tangente al cuadrado de alfa 2 veces tangente de alfa usted debe recordar por ángulo múltiple lo siguiente se sabe lo siguiente en un triángulo en un triángulo rectángulo de arco de 2 teta la tangente se escribe así la tangente es 2 veces tangente de teta acá sería 1 menos tangente al cuadrado de teta y acá sería 1 más tangente al cuadrado de teta esta figurita yo sé cuánto valdría él él sería cosecante del doble de alfa entonces yo tengo de que el arco teta es igual al arco cosecante arco cosecante y este tipo de aquí por este triangulito eso es la cosecante del doble de alfa ¿bien? ahora como alfa aquí este es un número positivo este de acá es un número un ángulo en primer cuadrante entonces esto de acá puedo cancelar y puedo decir lo siguiente entonces teta vale 2 alfa teta es igual 2 veces es el ángulo de alfa así así por definición este alfa ese alfa es arco seno de 1 arco seno de 1 sobre la raíz de 7 esto es sí solamente sí seno de alfa vale 1 sobre la raíz de 7 entonces aquí voy a construir un triángulo en ese triángulo voy a colocar el arco alfa y voy a colocar los valores que yo necesito aquí es 1 acá es raíz de 7 acá debe ser raíz de 6 entonces el coseno de alfa es raíz de 6 sobre raíz de 7 muy bien ¿qué es lo que me piden a mí? en asterisco a mí me piden el valor de b que es seno de teta valor de b que es seno de teta pero ese seno de teta ya hemos dicho de que seno es seno del doble ¿no? entonces ya no escribo seno de teta sino voy a escribir seno del doble de alfa por ángulo doble el valor de b quedaría como dos veces seno de alfa coseno de alfa reemplazo los valores y quedaría así el valor de b sería dos veces seno de alfa 1 raíz de 7 coseno de alfa raíz de 6 sobre raíz de 7 por lo tanto el valor de b sería igual a 2 o raíz de 6 sobre el valor de 7 por lo tanto la clave sería la letra b ejercicios propuestos son los siguientes la número 1 sale la letra a la número 2 sale la letra e la número 3 sale la letra c la número 4 sale la letra d y la número 5 sale la letra a bueno eso ha sido todo por hoy nos vemos en la siguiente clase si tienen alguna pregunta déjalo en los comentarios nos vemos gracias